La colaboración de la escuela Visual Communication con una empresa como LINE supone un estupendo ejercicio de conceptualización y síntesis para nuestros estudiantes. El proyecto se inserta dentro de la dinámica habitual de nuestra escuela, que apuesta desde sus inicios por el desarrollo de experiencias reales en colaboración con empresas, como una oportunidad de profesionalizar el aprendizaje. Dar visibilidad al trabajo de nuestros alumnos y exaluznos y hacerles partícipes de proyectos de gran dimensión y alcance. El trabajo conjunto de las escuelas de Visual Communication de Ida España y LINE viene a ser parte de un proyecto mayor para promover jóvenes artistas con talento para promover sus trabajos dentro de LINE Creators Markets, que es una plataforma que permite a cualquier usuario de LINE registrar y vender sus stickers a nivel mundial. Decidí diseñar stickers para LINE porque era una muy buena forma de que usuarios de todo el mundo pudieran utilizar mis stickers y porque también me parecía una forma muy divertida de poder compartir esos diseños con mi familia y con mis amigos y tener conversaciones diarias con ellos. Bueno, participar en este proyecto fue muy divertido porque era una oportunidad como para experimentar y hacer dibujos que no solo eran eso, sino que eran más expresiones. Es un reto el poder pensar en un usuario en concreto de un cierto perfil y que puedas pillar esas palabras que ellos van a estar usando. Para mis personajes me he inspirado en los dibujos animados antiguos y los cómics. Trabajando para LINE ha sido una experiencia interesante y divertida y me ha ayudado a salir de mi zona de confort. Pues creo que el mejor consejo que se les podría dar a los ilustradores y diseñadores que empiezan es que trabajen muchísimo para conseguir su estilo, para conseguir algo con lo que se identifican y que se pongan sus propias metas y sus propios proyectos y no esperar a que nadie venga a ofrecérselo, sino que se lo creen ellos mismos.